Disfrutar de una variedad de platos a la carta, bajo el concepto de carnes y pastas, que es nuestra especialidad, ahora es posible, porque abre sus puertas, fin estampa. Motivado en el caballo de paso nazqueño, disfrute de un ambiente acogedor, al estilo de casona colonial, con espacios bien definidos, áreas verdes, salón, terraza y bar. Una atención personalizada con experiencia, porque Nazca se lo merece. Haga su reserva sal, 52-22-33. Fin estampa, calle Grau, 508, Nazca.